Porque no es un curso, es un taller, le decimos. Maravilloso. Y le enseñamos, le explicamos todo a la gente. El origen de Boca, el origen del barrio. Porque toda la gente piensa que la Boca siempre fue de color y la Boca no fue de colores. Para la gente que no sabe, era mentira eso, los conventillos que eran pintados de todos los colores. Eso no existió nunca, porque la pintura barco era carísima. Claro, claro. Eso era el sueño. Se llama el sueño de Quinquera Martín. Quinquera Martín pintaba todos los colores, porque el sueño de él era ver todos los colores. Maravilloso. Entonces le explicamos que no es. A partir del año 1950 lo llevó a cabo Quinquera Martín con Caminito. Claro. Caminito era una calle llena de barro que iba el tren al río. Qué interesante, pero es maravilloso, porque uno de verdad cree que la Boca fue siempre así. No, se llama el sueño de Quinquera. Todo eso que se está plasmando ahora, se está pintando todo Caminito nuevo. Nosotros estamos trabajando mucho, estamos apoyando a las asociaciones. Después de 152 años de festejo del barrio La Boca, que se hizo hace 15 días atrás, van todos los artistas del barrio, todas las colectividades. Es la primera vez en historia que va un presidente de Boca. Ah, pero maravilloso. Para tener la importancia que nosotros le damos al barrio. El compromiso. Lo que tienen con el barrio.